Bueno, de manera algo increíble, diría yo Por la heterogeneidad del grupo Y por lo poco que llevamos nosotros, por ejemplo, trabajando con Melisa Entonces, me parece increíble que vayamos a comenzar el tema que vamos a comenzar hoy Pero pues, ahí vamos a ver cómo nos va Hoy vamos a comenzar con teoría cuántica de campos La teoría cuántica de campos también tiene un lenguaje Un lenguaje que hay que desarrollar Digamos, esto es un poco complicado O sea, si me preguntan a mí Yo preferiría ampliamente no trabajar con teoría cuántica de campos En el sentido de que si uno puede llegar a un resultado Si uno puede llegar a un resultado de un problema Sin teoría cuántica de campos, pues yo creo que sería bueno Porque es que hay veces que lo que uno tiene que aprender Para hacer un cálculo con teoría cuántica de campos No compensa Los resultados, los pocos resultados Y la poca, no la poca profundidad Sino el esfuerzo que uno tiene que hacer para lograr algo No compensa lo poco que logra Más sin embargo, en teoría cuántica de la materia condensada La teoría cuántica de campos Ha mostrado ser supremamente útil Para uno navegar a través de las escalas De energía y de tiempo Vamos a mirar a ver qué es un campo clásicamente Qué es un campo clásicamente Vamos a desarrollar una tarea Que yo le tenía a Melisa hace un par de años Pero bueno Entonces Pero nunca es tarde Cierto Entonces Nunca es tarde Son palabras de un sabio Yo tengo Yo sigo mucho a un sabio en Twitter Una persona que tiene una sabiduría bastante amplia Llama Se llama Francisco Pacho Maturani Cierto Y él decía que Perder es ganar un poco Cierto Entonces vamos a aplicar la sabiduría de Pacho Maturani aquí A ver cómo nos va Pero el lenguaje de la materia condensada No es QFT en esencia O por lo menos los problemas que se han abordado Digamos que en esencia En esencia no Pero también en esencia sí Cierto Lo que pasa es que nosotros no hemos formalizado Cristian Ni que es un campo Ni que es una teoría de campo Cierto ¿Cuál es la diferencia entre el campo interactuante El campo de entorno Hay un libro Que yo les podría recomendar Es un libro de Walter Greiner Que se llama Cuantización de un campo Cierto Cierto Es este libro de acá Entonces Este es el libro Cristian Que yo seguiría Si yo te diera un curso a ti De teoría cuántica de campo Cierto Entonces Ponle cuidado a este contenido De este libro Lo que pasa es que este libro Dice Por ejemplo Mecánica clásica Y mecánica cuántica De sistemas de partículas ¿Cuál es la diferencia entre un sistema De partículas? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema De partículas Y una teoría de campo? Eso es lo que vamos a ver hoy En esencia ¿Sí o no? Después viene la teoría clásica De campo La teoría clásica de campo Yo a ti Te la he enseñado Cristian Porque nosotros hicimos un proyecto Con teoría clásica de campo Pero te la voy a volver a enseñar Después dice Cuantización canónica Lo que vamos a ver hoy Hoy también Teoría cuántica de campo No relativista Campos de spin cero La ecuación de Klein Gordon Campos de spin un medio La ecuación de Dirac Ecuaciones de Maxwell Y de Proca Y cuantización del campo Del potón ¿Cierto? Entonces todo eso Cristian Constituye un lenguaje Ahora ¿Dónde se comienza a poner esto Maluco? Esto se comienza a poner Maluco Ah bueno También vamos a ver La integral de camino Que hace parte del capítulo 11 Esto se comienza a poner Maluco Cuando nosotros comenzamos A ver campos interactuantes Porque una teoría De campo interactuante No se puede resolver ¿Les voy a decir ¿Eso qué significa? Si a uno le dicen ¿Cómo así que una teoría De campo se puede resolver Pero no se puede resolver? Eso significa Que si ustedes tienen La ecuación de Oren Lagrange Para los campos Pueden hallar Una respuesta analítica Para los campos Eso es lo que eso significa ¿Cierto? ¿Sí o no? Muchas gracias Santiago Por compartir el libro Muy buen libro ¿Cierto? Les cuento pues un secreto Yo ese libro Este libro de acá No es original Yo lo mandé a imprimir Y lo mandé a empastar Este libro original Si nosotros vivimos en Colombia No lo compra ni mandrake Esta es una vaina Horripilantemente cara Y yo un millón de pesos Pero no va a meter un libro ¿Sí o no? Entonces Yo amo los libros Pero pues tampoco ¿Cierto? Ya después Obviamente Ese capítulo De campos interactuantes ¿Cómo, cómo? Lo de familia Sí, sí Sí, sí Que cuente lo de la amiga ¿Qué pasa con la amiga, Darwin? No, no Eso es privado Disculpen No, tranquilo Entonces Bueno En todo caso Esperemos que la amiga De la persona Con la que está Darwin Se encuentre mejor ¿Sí o no? Ojalá Ojalá Entonces Ese capítulo El capítulo ocho Básicamente Que lo que ¿Qué nos está diciendo Cristian? Nos está diciendo Oiga Si usted Tiene una teoría cuántica De campo interactuante Tiene que hacer Una expansión Perturbativa Para poder Determinar La forma Particular De los campos Y qué tal Que usted No pueda hacer Teoría Perturbativa Pues entonces Tiene que mirar A ver Si es una teoría Renormalizable Uno es renormalizado ¿Cierto? Entonces Esto es más o menos Cristian Como la estructura Formal De la teoría cuántica De campos Para nosotros Los físicos De la materia Condensada No es ese libro La serie De Dyson De alguna forma Sí Y de alguna forma No Es un poquito Más complicado Que eso Pero uno Podría comenzar A pensar Como yo les había Explicado En la última charla En la serie De Dyson Ahora Si uno es físico En la materia Condensada Me temo Que ahí Sí tiene que Escoger Digamos El enfoque Pues Voy a estudiar Teoría cuántica De campos Y entonces ¿Qué hago? Bueno Yo les voy a presentar Unas alternativas Como ya Dije por YouTube Que yo había Mandado Imprimir un libro Pues entonces Me toca aquí Que Que Resarcirme En frente De la audiencia A YouTube ¿Sí o no? Entonces Estos libros Que les voy a mostrar Todos son comprados Nuevos Listo Y el primer libro Que yo les recomiendo A las personas Si quieren aprender Teoría cuántica De campo Duro Para materia Condensada Es este libro Pero a esto Hay que tenerle Paciencia Yo este libro Me lo devoré Cuando era un joven Estudiante Doctor Ahora me demoré Tres años Ahora Ustedes Me tienen A mí A mí Jonás Me dijo Juan David Uno Al mundo Viene solo Y se va solo Entonces Arranque a estudiar Solo Entonces Yo Ustedes Por lo menos Digamos Que yo eso Se lo agradezco A Jonás Yo no lo voy a hacer Con ustedes Porque ustedes No son estudiantes De doctorado Pero si ustedes Foran estudiantes De doctorado Míos Ahí sí Mejor dicho Los tiro al agua Pero de una Sí o no Entonces Y les diría Cualquier cosa Que necesiten Por favor No duden En decirme Para yo Sacarles el cuerpo Listo Entonces Esa es Esa es la actitud Del tutor De doctorado El segundo libro Que yo recomiendo De hecho Es un libro De los profesores Alexey Abrikozó Lev Gorkov Y de Igor Jalosinsky Que naturalmente No necesitan presentación No me No tengo que recordarles A ustedes Que este es un libro Que ha sido traducido ¿Cierto? Este es un libro Que ha sido traducido Por Richard Silberman Fue traducido Desde el ruso Al inglés ¿Cómo se llama? Se llama Métodos de teoría cuántica De campo En física estadística Entonces Voy a mostrarles Estos otros libros Son libros Más convencionales Están De alguna forma Relacionados Con el formalismo Pero no tanto Como esos dos Se llama Introducción A la física De muchos Cuerpos De Pierce Coleman Este es un Viejo conocido El profesor Christopher Mudry Del politécnico De Lausanne Yo no tengo ni idea Donde está ahora Pero en ese tiempo Estaba en Lausanne Y se llama Notas de clase En teoría De campos En física De la materia Condensada Esta vaina Es una belleza Todo está formulado En términos De integrales De camino Que es lo que Les voy a enseñar Sobre todo Para que Melissa Comience a calcular Pero este libro Chicos Esto es O sea Esta vaina Si la saca Del estadio Lo que va a decir Es que es muy Difícil de leer Después viene El libro Del profesor Karsten Flensberg Y de Henry Bruce Dos profesores Daneses De Nordica Cierto Por si alguien Está viendo Esto En Youtube Quisiera recordarles Una cosa Nordica No es un grupo Nordica Tampoco Es un club De No es un No es un aquelarre Pues tampoco Nordica Es un instituto De física Teórica Muy prestigioso Que ya van Dos personas Que me salen Con que el grupo No Nordica No es ningún grupo Listo Un instituto De física teórica Se llama Many body Quantum theory In condensed matter Physics Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ustedes tienen que mirar Cuál es el libro Que más les conviene Ahora Para los que están Trabajando con teoría Cuántica de campos Fuera del equilibrio Como la compañera Melisa Yo les había dicho Que este era el libro Guía Se llama Teoría de campo De sistemas Por fuera del equilibrio De nada más Y nada menos Que del profesor Alex T. Kamenev Cierto Ahora El sábado Me reuní con Jalil Y Jalil Me decía Juan David Ese libro Para transporte Es una basura Tiene toda la razón Ese libro Para transporte No hay Lo que les están Enseñando Es cómo Trabajar Con funciones De Green Por fuera del equilibrio No es un libro Para aprender transporte Y libros Para aprender transporte Yo la veo Como complicada Cierto Yo lo que les recomiendo Les recomiendo Para aprender transporte El artículo De Yauhu Meiri Wingren Y las clases Mías de transporte Listo Con Cristian Santiago Voy a abrir Una nueva línea De transporte En superconductores Y vamos a comparar Los formalismos Cierto El formalismo De Catherine Que es el mismo Que tenía ahí Yauhu Meiri Wingren Si o no Entonces Y Y Y el formalismo De Yauhu Meiri Wingren Que es un formalismo Bastante laboral Ok Muy bien Entonces Dicho esto Y mientras En el estadio Están presentando Al deportivo Pereira Vamos a arrancar Un poco Con los cálculos Bueno Muy bien Entonces ¿Qué queremos Hacer nosotros? Bueno Primero que todo Voy a colocar Unos objetivos Por acá Entonces To introduce The concept Of field Introducimos El concepto De campo Esto es importante Y ahora Les voy a Les voy a recordar Algo Y es que Todos los Conceptos Que vamos a Introducir Deben de ser Vistos Desde una Sola Perspectiva Cierto Entonces Para que no Se me vayan A desviar Porque ustedes Van a encontrar Mucha información En internet Por favor No se vayan A desviar Chicos Que esto Lo que vamos A ver Es Realmente Difícil Cierto Y esto No es difícil En joda O sea Esto es Difícil De verdad Si o no Entonces Esto es Difícil Y les Recomiendo Encarecidamente De que Conversen De las dudas Que tengan Con el profesor Edilson Cuando estén En Pamplona Utilicen Al profesor Edilson Como una guía Como una orientación Y me utilizan A mí Nosotros Edilson Y yo Esencialmente Tenemos la misma Escuela Y nos entendemos Mucho Para hablar De teoría cuántica De Campos Yo nunca Entendí A qué se refería Blanca Con teoría cuántica De Campos Sigo sin saber A qué se refiere Blanca Con teoría cuántica De Campos Eso para mí Es todo un misterio Si o no Pero Blanca Trabaja con teoría Cuántica de Campos De alguna forma Que yo no entiendo Utilizar a Blanca Como una fuente De información Para teoría cuántica De Campos Podría tener Digamos Unas implicaciones Importantes Los podría Confundir un poco Utilicen Edilson No estoy diciendo Que la teoría cuántica De Campos De Blanca De Amala No Simplemente No entiendo Muy bien A qué se refiere Cuando habla De teoría cuántica De Campos De pronto De pronto algún día Cuando esté No sé Bajo los efectos Del alcohol Y que me quiera Hablar otra vez Entonces Me podrá explicar A qué se refiere De esa teoría cuántica De Campos Entonces No entiendo Muy bien Yo lo veo Como desde la perspectiva De que Más bien Son como cursos De simetría En mecánica cuántica Cierto Simetría En teoría cuántica De Campos Podría ser No O sea No No Digamos No puedo ver Como mucho más allá Entonces Lo que les digo Es No estoy seguro Si de pronto Blanca Sea una buena Referencia Para discutir Esto Pero Edilson Si Cierto Si no es una buena Referencia Para ustedes Puede serlo Para otras personas Si Cierto Porque pues Blanca Tiene artículos Muy importantes En física De partículas Más bien Como fenomenológico Cierto Y nosotros Tratamos De trabajar Más desde El transformo Microscópico Entonces Vamos más Como de la mano Con Edilson Cierto Entonces Blanca Tiene unos artículos Excelentes Tiene Creo que algunos Algunos PRD Cierto Entonces Pero Sigo sin entender A qué se refiere Con teoría cuántica De campo Nosotros Vamos a especificar Perfectamente bien A qué nos referimos Con teoría cuántica De campo Posteriormente Nosotros Nosotros Vamos a hablar Sobre Field Quantization La cuantización Del campo Según el libro De Greiner Esto sería Canonical Quantization Muy importante Para responder La pregunta Que hizo El señor Pedro Luis Artun Duaga Ortiz El día De ayer Cierto Muy bien Tercero Vamos a hablar Del concepto De propagador Concept Of propagator Bueno Cuando nosotros Hemos hablado Del concepto De propagador Digamos Que sería Interesante Vincular eso Con la dinámica Cuántica Y podríamos Hablar De Pictures Of Quantum Dynamics Y posteriormente Por último Vamos a hablar De Dynamics From Feynman's Path Integrals Bueno Muy bien Entonces Vamos a comenzar Vamos a Comenzar A Digamos A Colocar La luz Sobre el concepto De camp Entonces Para eso Yo voy a hacer Lo siguiente Yo voy a considerar Una cadena lineal De atoms Entonces Lo que vemos acá Concept Of fields Listo Pues por acá Voy a tener Una cadena lineal De atoms La voy a considerar De esta forma De esta forma Y De esta forma Que Listo. Esto es una cadena lineal de átomos, bueno, y yo voy a definir acá algunos átomos, algunas posiciones las voy a etiquetar. Entonces, por ejemplo, acá hay unos resortes. Bueno, muy bien. Darwin, si de pronto me puedes colaborar haciendo este esquema en Inkscape, me lo podrías mandar cuando puedas, por favor. Pero no lo tengo. Ah, pero ese yo lo tengo, creo, el de la cadena lineal monoatómica, ¿sí? No, pero es con una variación, espere y verá. Listo. ¿Qué resulta? Bueno, entonces acá, esto es una cadena infinita hacia la izquierda y hacia la derecha, porque tú lo tienes para el trabajo que hiciste tú en la electiva, en la primera electiva que hiciste el trabajo de la cuantización de la cadena, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, pero resulta, Darwin, que esto tiene aquí una variante, y es que cada uno de los átomos, cada uno de los átomos va a estar, cada uno de los átomos va a estar acoplado. A, K, 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 K. ¿Cierto? ¿Como si fue como a otra cadena? No, con un punto fijo, no a otra cadena, sino un punto fijo. Y ese punto fijo, en teoría de campos, es muy importante porque es lo que vamos a llamar nosotros en últimas la masa del campo. ¿Cierto? Entonces ya les voy a mostrar. Y acá, obviamente, hay unos puntos suspensivos. Entonces, este punto va a estar acoplado con un campo, con, con, con una referencia. Estacionaria. Listo. Muy bien. Entonces, esto es una constante acá, lo va a llamar kappa, ¿cierto? Estas constantes de estos resortes, unas constantes kappa. Y las constantes de estos resortes de acá, son unas constantes que voy a llamar kappa. Entonces, observen que hay dos tipos de acoplamiento. Hay un acoplamiento entre las masas. Estas son masas que las voy a denotar por la letra mu. Vamos a después ver por qué con la letra mu y no m. M. ¿Listo? Muy bien. Y estas masas se van a desplazar. Por ejemplo, si esta masa, de alguna forma, su coordenada de desplazamiento es q sub m menos uno, la coordenada de desplazamiento de esta masa sería q sub m más uno. q sub m menos uno, q sub m y q sub m más uno. Bueno, entonces, yo voy a comenzar a mirar la cadena lineal, ¿cierto? Objetivo de este procedimiento que estoy haciendo acá es este. El objetivo de este procedimiento es to derive equations of motion for q m of t. ¿Cierto? Muy bien. Y este q m of t en últimas en el límite continuo se me va a convertir en q de x, t que es lo que yo llamaré un campo. Es un campo en últimas, es la distribución de una cantidad en el espacio, en el tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces, here let's consider ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cierto? Bueno, muy bien entonces bueno, ¿qué tenemos acá? entonces tenemos que T que es la energía cinética esto es un medio de la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de la masa mu por q sub m punto al cuadrado de T muy bien, vamos con la energía potencial ojo, que la energía potencial si yo asumo que este punto en rosado es mi cero es mi referencia por eso lo llamamos la masa del campo ¿Cierto? por eso lo llamamos la masa del campo entonces yo voy a escribir la energía potencial de esta forma here the potential energy is given by u va a ser igual a quien entonces u es igual a un medio de la sumatoria desde m igual a 1 ¿Cierto? hasta n de capa prima que multiplica a qm más 1 menos qm todo al cuadrado ¿Cierto? más voy a colocarle aquí por ejemplo otro color a los términos en que yo debería haber escrito esta vaina la debería haber escrito en blanco por el color que utilicé para los resortes en la cadena ¿Cierto? ¿Cierto? más yo utilicé aquí el rojo para los otros resortes entonces voy a escribir así chicos voy a escribir más un medio de la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de capa que multiplica a qm al cuadrado listo bueno lo que yo les quería decir ahora es que en relación a estos aspectos que nosotros vamos a explorar en las próximas clases de teoría cuántica de campos nosotros no vamos a hablar de partículas no vamos a hablar de materia condensada materia condensada después pero fundamentalmente ¿qué es lo que vamos a hacer? fundamentalmente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hablar de Open Quantum System Dynamics Using Green's Functions ¿cierto? de de eso es que se tratan estas clases vamos a decir bueno y qué es lo que vamos a hacer ¿cierto? bueno es más o menos eso ahora voy a voy a definir el Lagrangian ¿cierto? now let's define de Lagrangian as follows listo entonces tenemos Lagrangiano es la diferencia yo en que escribo la energía cinética la escribí en amarillo esa es la diferencia entre T menos como esas las escribí combinadas entonces voy a colocar acá en azulito menos en verdecito coloco U entonces ah listo entonces ¿cómo queda Lagrangiano? queda la energía cinética es un medio de la sumatoria desde M igual a 1 hasta N de Mu de Q sub M punto al cuadrado de T menos un medio de la sumatoria desde M igual a 1 hasta N de K' que multiplica a Q M más 1 menos Q M al cuadrado menos un medio de la sumatoria desde M igual a 1 hasta N de K' que multiplica a Q M cuadrado de T muy bien una vez nosotros tenemos el Lagrangiano si a nosotros nos están preguntando venga cómo evolucionan con el tiempo el conjunto de coordenadas a las que usted hace referencia pues yo creo que Clara claramente Clara claramente nos están preguntando por la dinámica ¿cierto? entonces ¿qué hacemos cuando a nosotros se nos pregunta por la dinámica y tenemos el Lagrangiano? bueno pues tienen toda la razón resolvemos las ecuaciones de Hoyle a Lagrange tráeme un segundo bueno entonces now let's consider de Hoyle Lagrange equations si nosotros consideramos las ecuaciones de Hoyle Lagrange estamos diciendo que tenemos la derivada de el Lagrangiano con respecto a Q M menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del Lagrangiano con respecto a Q M punto igual a cero ¿cierto? bueno entonces digamos que aquí hay un reto considerable cuando yo voy a hallar la derivada de L con respecto a Q M ¿por qué? si ustedes si ustedes expanden acá bueno digamos que como estoy sumando sobre M no tendría ningún sentido decir que M es igual a N entonces hagamos una cosa saquemos esto acá estas derivadas saquémoslas con respecto a otra variable puso un cota ¿listo? bueno muy bien entonces acá tenemos lo siguiente si ustedes hacen por ejemplo en este término de acá hacen M igual a J a ustedes les va a quedar lo siguiente les va a quedar K' venga yo hago este otro color acá les va a quedar K' que multiplica a Q J más 1 menos Q J al cuadrado más K' que multiplica a Q J menos Q J menos 1 al cuadrado entonces observen que van a haber dos términos que contribuyen a la derivada de Q J entonces ojo que esos dos términos los tienen que tener en cuenta digamos que de acá si es breve porque hay un solo término esa derivada de ahí entonces yo voy a comenzar acá va a decir que la derivada de Lagrangiano con respecto a Q J entonces eso viene siendo menos K' que multiplica a Q J de T ahora con respecto a Q J el otro término contribuye dos veces y me va a quedar entonces acá menos K' que multiplica a Q J más 1 menos Q J cierto por la derivada interna de Q J que es quién menos 1 o sea que esto queda como más acá sí queda como menos porque la derivada interna de Q J en el segundo término es menos esto me va a quedar acá como menos K' que multiplica a Q J cierto menos Q J menos 1 yo ya comienzo a ver un patrón más que interesante en este problema porque un segundo un segundo bueno aquí vamos a ver cierta estructura esto sería menos K por Q J de T más K' que multiplica a Q J más 1 por favor no se me vayan a acelerar con esto simplemente les voy a mostrar una cosa pero no es para que se aceleren menos 2Q J más Q J menos 1 de T esto corresponde exactamente a la discretización de la segunda derivada usando series de Taylor o sea esto es aproximadamente igual venga me faltó una vaina digamos que yo muy despistado y ustedes como físicos peormente despistados que yo entonces cuál es la distancia un parámetro importante dentro de este tipo de modelos es cuál es la distancia de separación de los átomos en ese cristal eso es como un cristal en una dimensión entonces la distancia observen este grafeno ¿qué caracteriza este grafeno? recuerden que la física sobre todo la física de material es pura geometría la física de cualquier índole a este grafeno lo caracteriza esencialmente la distancia que hay entre este átomo de acá y estos vecinos de acá ¿cierto? los que han visto el curso de teoría cuántica de sólidos que les mandé a ver ojalá que se lo hayan visto entonces se dan cuenta que ahí lo que caracteriza realmente la estructura del grafeno es esa distancia ¿cierto? esa distancia es una distancia importante ¿listo? muy bien ahora y esa distancia de ahí entre esas unidades por ejemplo fuera una distancia de A eso significaría que este término de acá es aproximadamente A igual a A al cuadrado por la segunda derivada con respecto a X de algo ¿por qué no la escribo de una vez? pues no la escribo de una vez porque no sé qué es ese algo primero tengo que tomar un límite para poder saber qué es ese algo ¿cierto? listo excelente entonces ya más o menos tenemos esta ecuación de acá es funcional ¿cierto? muy bien ahora vamos a ver cuánto vale la derivada miremos cuánto vale la derivada regalmense cuando tuvieron una vaina acá a ver con razón mi profesor de teoría cuántica de campos el profesor Stefan Leupold siempre me decía yo estaba viendo el curso de mecánica 2 al mismo tiempo que estaba viendo el curso de teoría cuántica de campos y él me decía Juan David usted ni de fundas va a entender esto si no termina el curso de mecánica clásica 2 que mecánica mecánica clásica 1 en donde yo estudié era dinámica lagrangiana de partículas y dinámica hamiltoniana se seguía el libro que ustedes conocen que es el libro de Peter Mann entonces y el capítulo de teoría de campos en el libro de Peter Mann es con el capítulo 20 pedazos entonces eso sería mecánica clásica 2 para uno entender de qué va esta vaina uno tiene que haber visto un curso de teoría de mecánica clásica medianamente medianamente decente entonces segundo segundo bueno muy bien ahora voy a continuar con la derivada de lagrangiano con respecto a q sub j punto esta derivada si es muy sencilla ¿cierto? nosotros nos vamos para acá esto simplemente sería mu por q sub j punto de t y si encima yo a esto le saco la derivada con respecto al tiempo entonces a dl de qj punto de t ¿cierto? ¿esto cuánto me da? esto me va a dar mu por q sub j dos puntos de t digamos que un segundo digamos que yo quisiera por ejemplo como profesor ahora si ustedes alguna vez van a ser profesores de física y si resulta que la física sobrevive a toda esta oleada de nueva generación ¿cierto? que no sirve ni para hacer un sándwich ¿sí o no? entonces pero si llegar a pasar de que la física sobrevive y que también el concepto de profesor sobrevive les voy a dar un tema muy importante ustedes en sus cursos independientemente de lo que sea en curso tienen que tener en cuenta esto cuando ustedes estén desarrollando un procedimiento ustedes tienen que siempre fijar el norte computacional del procedimiento es decir ese procedimiento ¿cómo hace para acabar en un computador? ¿sí o no? eso es fundamental o sea la física teórica ahora sin computador chicos es muy parecido espera un momentico yo pauso el video ¿cuál sería el norte computacional de este problema? entonces por ejemplo cuando yo vuelvo a las ecuaciones de Euler-Lagrange cuando yo vuelvo a las ecuaciones de Euler-Lagrange entonces a mí me va a quedar esto como mu q sub j dos puntos de t ¿cierto? ah bueno digamos que reemplacemos bien entonces replacing con Euler-Lagrange ecuaciones entonces acá ¿cómo me queda? esto me va a quedar como a ver menos 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 capa por q sub j de t más capa prima que multiplica a q sub j más uno de t menos dos q sub j de t más q sub j menos uno de t ¿cierto? menos mu por q sub j dos puntos de t igual a cero ¿cierto? ¿cuál es el digamos cuál es la motivación computacional de esto? que yo por ejemplo si yo tuviera un sistema continuo y lo discretizo de aquí me van a salir un conjunto de n ecuaciones diferenciales de segundo orden para las variables dinámicas de cada masa ¿cierto? muy bien entonces therefore we write ¿qué voy a escribir? yo acá chicos voy a escribir q sub j dos puntos ¿cierto? entonces esto sería igual a ¿quién? esto sería igual a capa prima dividido mu que multiplica a q sub j más uno de t menos dos q sub j de t más q sub j menos uno de t ¿cierto? menos capa sobre mu por q sub j de t realmente esto es un conjunto de n ecuaciones diferenciales porque resulta que j va desde uno hasta n ahora ¿será que yo puedo obtener a partir de esta ecuación diferencial que yo tengo acá yo podría obtener yo podría obtener un una ecuación en derivadas parciales naturalmente que sí ¿cierto? entonces digamos pero hay que hacer unas cosas pero la ecuación diferencial parcial digamos se soluciona discretizando el dominio y esto es lo que sería el dominio discretizado de una ecuación en derivadas parciales ¿cierto? entonces por ejemplo ¿cómo quedaría esta matriz? entonces puesto matricialmente quedaría de esta forma simplemente les quiero hacer algo ilustrativo ¿cómo? ¿se llama matriz tridiagonal? la matriz tridiagonal muy bien Pedro sería Q2 puntos aquí me queda Q2 dos puntos Q3 dos puntos QM dos puntos ¿cierto? QN dos puntos esto sería un vector cito sí aquí voy a escribir una matriz observen que digamos este procedimiento esto es esencialmente saber saber cómo resolver este sistema matricial y ya ¿cierto? entonces entonces por ejemplo si J vale 1 ojo si J vale 1 esto sería Q sub J menos 1 sería Q sub 0 que por las condiciones de frontera periódicas que debe de tener este problema se llama periodic boundary conditions ¿cierto? por esas condiciones de frontera periódicas entonces Q sub 0 de T debe ser igual a Q sub N de T esto es todo no es más ¿cierto? eso significa que acá entonces yo tendría para Q sub 1 me quedaría acá como menos 2 K prima sobre mu ya yo escribo bien la matriz menos 2 K prima sobre mu menos bueno escribámoslo de esta forma menos 2 K prima más K sobre mu ¿cierto? muy bien y este término de acá quedaría K prima sobre mu esto todo sería 0 0 puntos suspensivos 0 puntos suspensivos y acá quedaría el término Q sub J menos 1 que sería Q R en este caso y esto sería K prima sobre mu listo voy con la segunda fila y ahí es donde se comienza a hacer manifiesta la estructura de la que habla Pedro Luis en la segunda fila entonces esto sería K K prima sobre mu aquí me quedaría menos 2 K prima más K sobre mu y aquí en esta tercera columna me quedaría K prima sobre mu 0 puntos suspensivos 0 puntos suspensivos 0 listo bueno muy bien con otro color para que nos vamos a enredar acá la cosa esto sería 0 aquí K prima sobre mu aquí me quedaría el término de la diagonal menos 2 K prima más K sobre mu aquí me quedaría K prima sobre mu puntos suspensivos 0 puntos suspensivos 0 muy bien Q M ya ustedes se la pueden imaginar por acá Q M va a tener un término K prima sobre mu menos 2 K prima más K sobre mu K prima sobre mu puntos suspensivos y el término Q N entonces tendría acá un término K prima sobre mu ¿cierto? ¿por qué? porque en las condiciones de frontera periódicas hay otra condición importante y es que Q sub N más 1 de T es igual a Q sub 1 de T listo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias. Bueno. Entonces. Y acá. Entonces van a ver un mundo de ceros. Entonces un cero por acá. Cero. Cero puntos suspensivos. Cero. Y acá. Entonces antes de llegar. Va a ver que. Esto va a ser un. Ah no. Esperen un segundo. Si J es igual a N. Así. Entonces antes de llegar. Hay un capa. Prima sobre mu. Y el último término sería. Un menos. Dos capa prima más capa sobre mu. Es más o menos la estructura de la matriz. Porque Pedro Luis dice que esto es una trigonal. Una matriz es diagonal. Es por esto. Trigonal matrix. O tridiagonal matrix. Es porque observen que acá tenemos este término diagonal. Bien definido. Y acá tendríamos este otro bien definido. Cierto. Pero también tendríamos este término de acá. Nosotros no tenemos que crear fila por fila de la matriz. Sino que podemos hacer un algoritmo que rellene. Trigonalmente la matriz. Entonces. Eso es esencialmente lo que uno hace. Entonces. Esta sería la estructura matricial. De ese sistema de ecuaciones diferenciales de orden uno. Perdón. De orden dos. Entonces acá iría. Q uno. DT. Q dos DT. Q tres DT. Q M DT. Hasta Q N DT. Bueno. Muy bien. Listo. Entonces ahora la pregunta es. Una importante pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para convertir esto en una ecuación diferencial parcial? Entonces. Now let's take the continuum limit. Si nosotros tomamos el límite continuo. ¿Eso qué significa? Entonces ya les voy a explicar. Lo que significa es esto. Esas masas que hay ahí están tan juntas, tan juntas, tan juntas. Que realmente yo ya no puedo distinguir la posición de cada una de las masas debido a que sus vibraciones se están traslapando. Yo puedo distinguir. Cuando la separación es amplia, ahí sí. Cierto. Yo cómo podría definir esa separación. Esa separación yo la podría definir así. Yo podría definir que A. A sería igual a XM más 1 menos XM menos 1, perdón, menos XM dividido entre el número de átomos de la cadena. Eso significa, eso significa que el límite cuando N tiende a infinito, es decir, si yo tengo una cadena con un número infinito de átomos acoplados. Esto es muy pequeño, o sea que esto tiende a un diferencial. Esto es el límite continuo. Listo. Bueno, muy bien. Si nosotros tomamos el límite continuo, entonces va a pasar una vaina acá. Entonces, va a pasar esto. Vamos a tener que Q sub M de T tiende a Q de X coma T. Q sub M más 1 de T tiende a Q de X más delta X coma T. Y Q sub M menos delta X coma T. Muy bien, muy bien, entonces. Resulta que en el límite continuo, chicos. En el límite continuo, chicos. Entonces, yo tendría que la ecuación mía, que sería Q sub M dos puntos de T que igual a capa prima que multiplica a Q M más 1 de T, menos dos Q M de T. Y esto sería sobre mu, menos capa sobre mu, ¿cierto? Entonces, yo pienso cómo me tiro por acá. Entonces, esto va a tender a lo siguiente. Esto tiende a que Q dos puntos de X coma T Esto no me va a caber acá. Q dos puntos de X coma T Esto sería capa prima sobre mu Y acá me quedaría entonces Q de X más delta X coma T menos Q de X coma T más Q de X menos delta X coma T menos capa sobre mu por Q de X coma T ¿cierto? Entonces, sería mi nueva ecuación y yo, obviamente, ahora sí en el límite continuo entonces, yo sí puedo realizar la aproximación que les había dicho por acá que esta es la expansión de Taylor es la aproximación de Taylor para la segunda derivada ¿cierto? Muy bien Entonces, vamos a hacer una cosa este término que yo tengo acá Bueno, acá me faltó otro paréntesis Este término que yo tengo acá no es otra cosa que la segunda derivada de Q de XT con respecto a X multiplicado por ¿quién? por delta X al cuadrado Bueno Entonces, con ese delta X al cuadrado yo voy a proceder a hacer una renormalización de parámetros que es algo convencional en teoría cuántica de campo Entonces, aunque acá ¿Qué pena? ¿Qué pasó con el 2 que acompañaba? Pues en la parte Cuando ya hizo el límite continuo creo que le faltó Ah, no, no Sí, sí, exactamente Sí, porque si no, Meli eso no sería la expansión de Taylor de la segunda derivada ¿cierto? Entonces, tienes razón Entonces Bueno Esto todavía es una teoría clásica de campo ¿Y por qué es una teoría clásica de campo? Porque yo no he impuesto ninguna cuantización sobre ningún objeto de la teoría clásica de campo ¿Cuándo se convierte esto en una teoría canónica? Un canonical quantum field theory o sea, una teoría de campo cuántica canónica cuando yo impongo lo que decía Cristian Santiago al principio cuando yo impongo una ley de cuantización sobre algún miembro de esta familia Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente Creo que en la expresión amarilla al final el término le falta el término Crees bien Gracias Entonces vamos a hacer la siguiente renormalización Let's choose Let's choose Anstens K NM Such that Ahora, ¿por qué no habíamos llamado las masas al principio M? Y no mío ¿Por qué esta M es realmente lo que se conoce en teoría de campo como una masa? ¿Cierto? Vamos a mirar a ver qué pasa ahí Entonces por acá me va a quedar que Miu es igual a A por delta X Entonces así es como yo escojo Así es como yo escojo A Miu Me va a quedar me va a quedar que K es igual a M al cuadrado ¿Cierto? Por A por delta X Así esto así es como yo defino entonces el parámetro M y me quedaría otro parámetro que es C Vamos a ver qué es C en últimas sería K sería K' K' sería igual a la constante A por C al cuadrado dividido entre delta X ¿Pero quién es A? No es realmente Miu sobre delta X o sea esto quedaría acá como Miu C al cuadrado sobre delta X al cuadrado ¿Cierto? Listo Muy bien entonces revisemos cuánto vale por ejemplo algunos términos que tenemos en esta ecuación de acá por ejemplo tenemos K' sobre Miu y tenemos K' sobre Miu entonces cuánto vale cada cosa antes vamos a mirar cuánto vale por ejemplo menos K' sobre Miu K' es M al cuadrado A por delta X ¿Cierto? ¿Cuánto vale Miu? Miu vale A por delta X esto significa que este término simplemente queda como menos la masa al cuadrado esto es la masa del campo hay un problema hay un problema que se hace en teoría cuántica de campos yo estoy tratando con ustedes de llevarlos paso a paso por el taller que le hacen a uno cuando uno comienza a ver teoría cuántica de campos no podemos hacer todo ese taller porque esto se convertiría en un circo ¿Cierto? pero pues podemos ir lo más lejos posible vamos a mirar acá K' sobre Miu uno de los objetivos de ese taller es de hecho definir la masa del campo entonces acá ¿Quién es K' 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 ¿Cierto? resulta ser Mu C al cuadrado sobre delta X todo al cuadrado ¿Cierto? dividido Mu ¿Y quién es Mu? Bueno entonces Mu es A por delta X pero pues igual puedo colocarlo como Mu esto es uno sobre Mu ¿Cierto? entonces se me va este con este de acá y esto me va a quedar como C al cuadrado sobre delta X al cuadrado y ahí ya tengo entonces la segunda definición de parámetro entonces así yo puedo definir la constante C claramente también ¿Cierto? bueno muy bien entonces ¿Cómo queda la ecuación de movimiento? Therefore the equation of motion for cube of Xt is given by entonces la ecuación de movimiento para Q de Xt viene dada por el siguiente término Juan una pregunta entonces al final Mu no es la masa reducida de cada partícula pues no entonces mu simplemente es la masa de cada partícula en este caso sino que como nosotros utilizamos Mu para la masa reducida digamos que puede haber cierta confusión Mu es una masa ahora que esto por ejemplo Melisa de alguna forma proceda de separar grados de libertad de centro de masa y relativos pues eso podría ser posible ¿Cierto? Entonces más sin embargo yo estoy partiendo de ese modelo ahí en ese modelo Mu es la masa ¿Listo? Muy bien entonces acá me queda que esto sería esto sería capa prima sobre Mu que multiplica a delta x al cuadrado por la segunda derivada de q de x t con respecto a x menos menos ¿Quién? Menos la masa al cuadrado por q x t La ecuación que nosotros vamos a obtener acá esta es una ecuación célebre de un físico sueco bueno yo sé que es sueco es porque es muy famoso en la universidad de Uppsala ese man estudiante y profesor de allá un man que se llama Oscar Klein llamo a ver entonces eh acá cuando yo reemplazo este término entonces este término me queda como c al cuadrado sobre delta x al cuadrado por delta x al cuadrado segunda derivada de q de x t con respecto a x menos m al cuadrado q de x t realmente jovencitos y jovencitas esto de haber sido aproximadamente igual acá esta se me va esta con esta cierto y digo therefore we obtain de cline de cline gordon ecuación de manera un físico sueco de origen judío de nombre oscar klein y acá entonces como me queda la ecuación de cline gordon la ecuación de cline gordon me va a quedar como q dos puntos de t menos c al cuadrado por la segunda derivada de q de x de t con respecto a x igual a menos m al cuadrado cierto esto sería menos m al cuadrado por q de x t esta es la ecuación de cline gordon entonces hay una persona que una vez me dijo oiga venga esa vaina parece una ecuación de onda si eso es una ecuación de onda eso parece una ecuación de onda bueno ahora vamos a comenzar a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar en teoría de campo ya con miras a cuantizar el campo cierto es decir uy tengo una teoría de campo somos lo máximo cierto entonces somos lo máximo somos la raíz cuadrada de lo máximo entonces y pero antes de eso digamos es bueno tener en cuenta algo y es que este chico que me preguntaba eso fue en Japón eso fue una ecuación de onda pero como con un término como una como con un término nacional tiene razón cierto esa es la ecuación de cline gordon entonces yo lo que puedo hacer es que puedo dividir por menos uno sobre c al cuadrado y me va a quedar esto me va a quedar segunda derivada de q de x t con respecto a x menos uno sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de q de x t con respecto a t esto queda igual a m al cuadrado sobre c al cuadrado por q de x t y observen que esto no es otra cosa que el operador d'alambertiano esto es sobre el operador d'alambertiano actuando sobre q de x t recuerden no un operador en el sentido del espacio de gilbert sino la representación diferencial de un operador listo muy bien entonces ahora surge la siguiente pregunta y aquí es ya donde nos comenzamos a meter en la teoría de campo todavía no cuántica pero es teoría de campo is there any lagrangian density with la lagrangian equation given by expression one entonces voy a decir que esta es expression one entonces esta es una pregunta muy importante ¿será que hay alguna densidad lagrangiana existirá alguna densidad lagrangiana de donde funja esta ecuación en derivadas parciales pues primero que todo te nos escribe lagrangian y entonces ya veremos ya veremos si de alguna forma a partir de ese lagrangiano podemos sacar una densidad lagrangiana entonces yo voy a escribir que L esto sería el límite cuando n tiende a infinito el límite cuando delta x tiende a cero de la suma desde m igual a 1 hasta n de un medio de mu q punto cuadrado menos un medio de capa qm cuadrado menos un medio de capa prima qm más 1 menos qm todo al cuadrado vamos a ver que podemos ir haciendo acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a vamos a renormalizar esas constantes según las habíamos definido con anterioridad o sea que esto me queda como el límite cuando n tiende a infinito el límite cuando delta x tiende a cero cierto entonces acá me va a quedar la sumatoria desde m igual a 1 hasta n entonces sería un medio quien es mu mu es a por delta x cierto y acá me va a quedar entonces qm punto al cuadrado ok menos un medio quien es capa capa es m cuadrado por a por delta x por qm cuadrado menos un medio quien es capa prima capa prima es a por c al cuadrado sobre delta x entonces acá yo tengo esto que sería qm más 1 menos qm todo cuadrado bueno yo creo que hasta ahí la cosa va considerablemente benévola cierto entonces no no creo que hayamos hecho digamos ningún paso extramótico cuando cuando nosotros podemos hablar de campo nosotros podemos hablar de campo cuando definimos una densidad lagrangiana como ustedes yo eso se los he explicado en algunos videos si quieren mañana les hago una clase de teoría clásica de campo eso demora por unos 10 minutos cierto entonces y cuando yo tengo la densidad lagrangiana como consecuencia puedo hablar de una teoría clásica de campo ahora observen lo que yo voy a hacer yo voy a conservar acá estos límites en verde límite cuando n tiende a infinito límite cuando delta x tiende a cero cierto y acá entonces voy a colocar la sumatoria me voy a tomar la licencia artística para hacer esto en rosado entonces la suma desde m igual a 1 hasta n y acá voy a colocar el delta x lo estoy factorizando ah pero si yo voy a factorizar ese delta x ahí este término de acá no tiene delta x entonces tengo que multiplicar y dividir por delta x cierto y eso va a tener unas consecuencias que según el doctor emet brown entonces tendrán implicaciones en un futuro cierto entonces ustedes no son no tienen la edad para entender ese chiste lo siento eso es más que todo para la gente de mi época los que vimos volver al futuro si ven quien los manda a no tener 40 bueno entonces los pelados las generaciones que no entienden de los chistes bueno entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente pónganme mucha atención porque aquí se pierde uno esto es fácil pero hay que poner atención esto es un medio y lo que yo voy a hacer acá es que voy a definir esto como la raíz de la constante t a que multiplica a qm punto todo al cuadrado cierto ahí no he hecho nada barbárico de ninguna forma menos un medio de m al cuadrado que multiplica la misma vaina la raíz de a por qm de t todo al cuadrado cierto por acá va a ser lo mismo menos un medio cierto por c al cuadrado y acá me va a quedar lo siguiente me va a quedar la raíz de a por qm más uno menos la raíz de a por qm todo dividido por delta x al cuadrado y acá cierro si yo tomo el límite si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito y por consiguiente cuando delta x tiende a cero observen que qm punto se me convierte en qx de t punto y qm de t se me convierte en qx de t cierto entonces vamos a tomar ese límite ya y esto en que se me convierte esto se me convierte en una derivada de primer orden cuando delta x tiende a cero cierto porque qm más uno se convierte en qm de delta x de x más delta x coma t menos qm de x coma t cierto entonces voy a hacer eso que sería entonces acá esta sumatoria y ese delta x es muy pequeño esto se me convierte en una integral o sea que esto queda como la integral sobre x y acá esto se me convierte en un medio de la raíz de a que multiplica a q de x t punto al cuadrado menos un medio de m al cuadrado que multiplica a la raíz de a por q de x t al cuadrado menos uno un medio de c al cuadrado que multiplica a la derivada con respecto a x de la raíz de a de q de x coma t listo ahí ya he aplicado los límites ahora yo digo let's define now let's define the field phi of x t equal to square root of a observen que mi teoría de campo va a ser independiente de esa constante a esto es muy importante en una teoría de campo la teoría de campo no puede depender escúchenme bien la teoría como tal de campo no va a depender de constantes geométricas arbitrarias la teoría puede que el potencial sí pero la teoría no listo entonces esto sería q de x coma t listo entonces como me queda esto me queda que el lagrangiano es la integral sobre x de un medio de phi punto al cuadrado de x t menos uno sobre un medio de m al cuadrado por phi al cuadrado de x t menos un medio de c al cuadrado por la derivada de phi de x t de t este término que yo tengo dentro de la integral es lo que se llama una densidad lagrangiana es el que la integral es con respecto a la posición sí porque la integral con respecto al tiempo cristian santiago va es en la definición de la acción estoy sacando Euler Lagrange a partir de la acción ¿cierto? no, se me refiere a la derivada del último término se la está ah sí, sí, sí gracias tienes toda la condenada razón esto acá es una L de esta forma esto es una densidad lagrangiana que depende del campo y de sus derivadas entonces a raíz de esto nosotros ya podemos hablar en efecto ya podemos hablar de una teoría de campo entonces field theory entonces me queda L de phi de sub t phi de sub x phi esto es igual a un medio de phi punto al cuadrado bueno digamos que ya en el vocabulario de teoría de campo digamos nosotros evitamos utilizar el punto de teoría un medio esto es d sub t phi al cuadrado ¿cierto? menos un medio de m al cuadrado entonces menos un medio de m al cuadrado phi al cuadrado menos un medio de c al cuadrado y acá d sub x phi todo al cuadrado cuando uno tiene una teoría de campo bueno esto es una teoría lagrangiana de campo nosotros también podemos tener una teoría hamiltoniana de campo después una vez Pedro Luis preguntó ¿por qué hay teorías lagrangiana bueno ¿cuál es la diferencia de la lagrangiana hamiltoniana? hay ciertas diferencias de hecho ¿cierto? entonces una diferencia muy importante es en los aspectos de simetría los aspectos de simetría hacen que hacen que hayan unas diferencias digamos un poco pronunciadas entre el enfoque lagrangiano y el hamiltoniano cuando uno tiene este enfoque lagrangiano uno de alguna forma lo primero que se va a preguntar es ¿será que esta teoría de campo es Lorentz invariant o no? esa es la primera pregunta la primera de todas hay que preguntar entonces por eso es importante poder mirar algo de la invarianza de Lorentz entonces Juan si no estoy mal en la parte verde te faltó un cuadrado en el último término en la derivada con respecto a X sí ahí falta sí y en la y en la amarilla también Pedro en las dos en la amarilla en la verde en la verde y en la amarilla muchas gracias Pedro Luis estas notas las voy a pasar a la gente del curso de clásica listo entonces ahora ahora llegó el momento para hablar de una teoría cuántica de campo entonces Quantum Field Theory este es Clásico Field Theory llegó el momento para hablar de Quantum Field Theory bueno entonces yo puedo escribir esto in the discrete domain in the discrete domain entonces en el dominio discreto yo tengo lo siguiente yo tengo que el conmutador entre QM y QM punto recuerden que el conmutador entre el momentum y el momentum sería quien sería mu por QM punto o sea que yo puedo dividir ambos lados por mu y esto me va a quedar como IH barra sobre mu permítanme yo hago trampa por acá si esto fuera N esto sería un delta de NM esto está claro eso es mecánica cuántica de Coquito pues si yo tomo el límite continuo un segundo un segundo si yo tomo el límite continuo entonces podría pasar una situación voy a escribir in the continuum limit we write we write entonces el conmutador entre Q de X T y Q punto de X prima coma T entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? yo tengo que escribir el delta en el límite continuo y hay una forma para escribir un delta en el límite continuo sería IH IH barra sobre mu integral integral entre menos delta X medios y delta X medios esto es una vaina muy conocida esto sería un delta de Z menos X prima más X diferencial de Z digamos esto ¿en qué se basa? bueno esto se basa en lo siguiente en que un delta es 1 para X igual a 0 ¿cierto? entonces yo podría tener una un valor muy pequeño delta X medios acá un valor muy pequeño delta X medios acá esto sería mi delta ahora si yo si yo comienzo a mover esto en el plano y yo lo integro entonces esa integral solamente va a dar diferente de 0 en un punto ¿cierto? y eso corresponde a la representación integral a la representación integral de la delta ¿cierto? muy bien observen que yo aquí estoy imponiendo una relación ¿esto es una relación de qué tipo? aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy imponiendo una relación de conmutación entre el campo y su derivada temporal eso ya es una cuantización canónica y a consecuencia yo ya puedo hablar de la cuantización del campo una cuantización canónica porque todavía no estoy hablando del operador de campo que sería la segunda cuantización a mí ese nombre nunca me ha gustado pero bueno entonces listo entonces ¿qué tenemos acá? voy a hacer esa integral con la venida del público esto sería ih barra sobre mu esta integral ¿cómo me quedaría? entonces me quedaría por el teorema del valor medio ¿cierto? esto me queda simplemente como la diferencia de los límites o sea esto es delta x medios menos menos delta x medios que multiplica a la función evaluado en algún punto en algún punto entre delta x medios y menos delta x medios o sea z entre menos delta x medios y delta x medios puedo escoger z igual a cero ese es el teorema del valor medio y por lo tanto esto me va a dar ih barra ¿cierto? sobre mu que multiplica a delta x por delta de x menos x primo ah bueno muy bien esto fue el teorema del valor medio el teorema del valor medio es una vaina elemental ahí ¿cierto? entonces ¿cuánto vale delta x sobre mu? ustedes saben que vale a entonces como o uno sobre a a consecuencia yo tengo que a que multiplica al conmutador entre q de x t ¿cierto? entre q de x t y q punto de x prima t entonces esto me va a dar ih barra esto es ih barra ah bueno digamos acá podemos escribir a lo que da esto entonces esto sería ih barra sobre a por delta de x menos x prima acá lo escribimos esto es un delta de x menos x prima y acá entonces yo puedo utilizar las definiciones con las que había trabajado en la parte de arriba y me va a quedar lo siguiente me va a quedar que esto es la raíz de a por q de x t la raíz de a de x prima coma t y esto va a ser igual a ih barra delta de x menos x t entonces pero yo pienso una cosa en últimas tenemos nuestra relación de cuantización canónica y yo reemplazo esto me queda phi de x t con phi punto de x prima t entonces ih barra delta de x menos x prima yo lo escribo por acá y esto lo que yo acabo de escribir acá se llama una relación canónica de cuantización como tal ya el campo phi y el campo phi punto nosotros ya podemos hablar de que esos dos campos son campos cuánticos porque tienen una relación canónica de cuantización asociada cierto entonces voy a escribir acá canónico cuantización relation es lo mismo que en mecánica cuántica convencional lo que pasa es que en teoría cuántica de campo ya estamos hablando en términos de el continuo cierto ya sabemos que es tener un campo clásico y una vez nosotros tenemos el campo clásico que hay que hacer para ir al campo cuántico pues hay que hallar una relación canónica de cuantización listo yo pienso en una vaina acá bueno hay varias cositas que nosotros ya hemos hecho regalame un segundo y a ver sí yo creo que podemos dejar hasta acá digamos que podría avanzar 20 minutos pero igual me quedo corto entonces debemos así estaría la clase 16 cierto listo bueno muy bien yo creo que mañana deberíamos de comenzar con un repaso de la teoría clásica de campo muy rápido o sea rápido mecánica clásica de coquito pero igual un repaso ¿por qué? porque de alguna forma o sea mañana lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso que hicimos hoy miremos la lista de los temas pendientes que teníamos para hoy nosotros hoy introducimos el concepto de campo y el concepto de la cuantización canónica del campo cierto que es lo que vamos a hacer mañana entonces mañana voy a comenzar con dinámica entonces voy a hablar un poquito de la imagen de Heisenberg y después voy a venir el concepto de propagador cierto rápidamente y de una nos tiramos a la integral de camino de Paine ahí en el taller ustedes tienen que determinar la integral de camino para una partícula libre y la integral de camino para un oscilador armónico cierto entonces ahí vamos avanzando bien y ya obviamente lo importante ustedes ya yo les voy a hacer un ejemplo con la ecuación maestra vamos a trabajar un artículo de sistemas cuánticos abiertos con la ecuación maestra del INBLAD en un artículo de la profesora de la profesora Ana Pedrojevic cierto y cuando resolvamos ese problema ya entonces tenemos que definir un sistema con su acoplamiento correspondiente y trabajarlo con funciones de Green que es entonces lo que hacen las funciones de Green cuando tengo un sistema cuántico abierto entonces ya más o menos vimos que hace la ecuación del INBLAD cierto pero lo tenemos que ver con la fotocelda ver la fotocelda que es un artículo que tiene Melisa entonces si vamos a hacer ese artículo lo vamos a analizar en detalle súper en detalle pero y las funciones de Green entonces ¿cómo resuelvo yo problemas de sistemas cuánticos abiertos con funciones de Green eso es lo que hay que saber hacer porque ya ustedes después ustedes pueden definir el hamiltoniano del sistema hamiltoniano del reservorio del acoplamiento y dicen ah yo sé resolver eso por las ecuaciones maestras y con funciones de Green como se hace que hay que hacer ahí que hay que definir para allá es para dónde vamos entonces terminemos aquí encendamos la cámara para sacar la asistencia y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos